La siguiente técnica es para eliminar sobrecarga de la región posterior del muslo. Vamos a localizar las inserciones laterales de este músculo y la inserción medial. Vamos a colocar una primera cinta de forma ligeramente diagonal y una segunda de forma vertical. Tomamos nuestra primera cinta y vamos a hacer un corte solo a nivel de la base del tete. Colocamos esta base por debajo de la línea detrás de la rodilla, dos dedos. Y vamos a pedir que se elongue esta zona flexionando ligeramente el tronco, extendiendo la rodilla y haciendo que el tronco gire ligeramente hacia un costado, mandando la carga del cuerpo sobre el costado contrario. Mantenemos la base sin tensión y aplicamos una tensión media siguiendo el borde muscular y pegando la base sin tensión. Y aplicamos una segunda tira. Regresamos a la posición inicial sin tensión y por encima de esta línea detrás de la rodilla, dos dedos arriba, vamos a colocar nuestra siguiente base. Hacemos un corte a nivel de la base, separamos las ramas y colocamos la base sin tensión. Elongamos la zona, flexionando ligeramente el tronco hacia el frente. Y vamos a cuidar colocar las ramas con tensión media, bordeando la zona muscular. Vamos a tratar de colocar al final cerrada nuestras bases sin tensión para asegurarnos de que estamos activando todo el vientre muscular de esta región. Logramos con esto ahora descargar esta zona y mejorar la funcionalidad de ese músculo.